Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas callaron a tus pies Me miraba en el espejo y no me llevaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me decido en el reino, me busqué de las colores Te quiero ser chicas y me flaba, cuando te escuché gritarme Pero nunca te lo canso, no puedes hablarme Me miraba en la noche y ya no me voy a juremme Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que te imagina, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todos me atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran Y todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran, me miran Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas callaron a tus pies Y todos me miran Y todos me miran Y o manners Y todos me miran Y todos me miran Pero tu café ya no puede pararme Y mi vida no llega a la oscura de grande cuero Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que estoy bonita, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que puedo, me miran Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran Pero hoy en día Todos me miran Me voy a cambiar Me voy a cambiar Con el cambio yo me vestí de reina, me puse a estar con este piste y el ave y caminé hacia atrás. Con el pueblo te escuché gritarme pero nunca te enganza, no pueden pararme. Chulo a tu lleno de locura, me entreguero.